Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Aseguran que Vicente Fernández padece grave enfermedad. El nombre del intérprete ranchero sigue acaparando los diversos titulares de la prensa, esto después de que trascendiera, que había sido hospitalizado aparentemente por una caída. La cual generó una cirugía en las cervicales. Su situación se ha dado en medio de un hermetismo por parte de la familia. Hecho que desata algunas versiones, en las cuales se ha asegurado que el cantante se encuentra muy delicado. E incluso salen a relucir versiones de que en realidad padece una enfermedad. Tal y como se podía leer este martes en la edición de la revista TV Notas. Dichas afirmaciones las habría realizado, como es de costumbre, una persona cercana a la familia. Quien detalló la difícil situación que vive el conocido Charro de Huentitán. No sabes cuánto están sufriendo todos. Pese a que don Vicente estuvo internado hace como mes y medio por una infección en las vías urinarias. Jamás imaginaron que su salud podría deteriorarse tanto. Supuestamente al querer saber la revista más detalles sobre la caída, esta persona habría destapado lo peor. Te voy a confesar algo, don Chente no se cayó. La familia dio esta versión para ocultar lo que en verdad lo aqueja. Y es que el 6 de agosto perdió la movilidad. Pero desde días antes había dicho que se sentía raro. Ante el cuestionamiento de qué malestares presentó, comentó. Decía que sentía que no tenía fuerza en las manos, en los pies y en las piernas. Como acababa de salir del hospital por la infección de vías urinarias, la familia pensaba que había perdido un poco de fuerza. Y que con el paso de los días la iba a recuperar. Pero la cosa cada día empeoraba. La mañana del 6 de agosto ya no se pudo mover. Por eso fue que llamaron a una ambulancia y ahí empezó el martirio. Para precisar a qué se refiere, dijo. Los doctores vieron que varias de sus cervicales estaban inflamadas y dañadas. Por eso fue que lo operaron de emergencia. Y a eso, súmale que a sus 81 años, no es tan fácil recuperarse de ese tipo de lesiones. Entonces, en el hospital empezaron a hacer más estudios, porque no entendían cómo se había dañado las cervicales si no se había caído. Comentando que al salir de dicha cirugía le detectaron lo siguiente. Sí, tras salir de cirugía descubrieron que sufre de una rara enfermedad llamada síndrome de Guillain-Barré. Explicando en qué consiste dicho síndrome. Es un mal que ataca a los nervios en todo el organismo. Pero como es silencioso, no se dieron cuenta antes para atacarlo desde el inicio. Ahorita, el mal ya está muy avanzado y ha dañado gran parte de su sistema nervioso y muscular. Es por eso que no se podía mover con facilidad días antes de que su sistema motriz le dejara de responder. Dando a conocer la situación real que atraviesa el cantante. El panorama es muy desalentador. Ahorita, como es bien sabido, está en terapia intensiva, porque sus pulmones ya no le responden al 100 y tiene apoyo respiratorio. Además, lo tenían sedado para que sus nervios se desinflamaran y poco a poco ver que tanta movilidad perdió. Finalmente, en dicha entrevista también comentó que es lo peor que le podría pasar a Don Chente. En el mejor de los escenarios, podría despertar. Pero ni tras una larga recuperación podría recuperar la salud que tenía hace unos meses. En el peor de los escenarios, que por desgracia es el más posible, Don Vicente puede quedar en estado vegetativo. Es decir, que tenga daño cerebral, pierde toda la movilidad y solo le funciona su corazón. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.